El Tribunal Supremo Electoral autoriza la sustitución de candidatos que renunciaron a sus postulaciones. Desde el Tribunal Supremo Electoral, en conferencia de prensa realizada en Tarija, después de una sala plena, se confirmó la autorización para la sustitución de candidatos presidenciales y vicepresidenciales que hayan renunciado en distintos partidos políticos. Se refiere a la sustitución de candidaturas en el caso de los binomios presidenciales y vicepresidenciales. En este caso se ha tomado la decisión de aprobar la sustitución. La Presidenta del Tribunal Supremo Electoral afirma que esta decisión se la tomó después de analizar los temas jurídicos a nivel nacional e internacional. Para tomar esta decisión, la sala plena, hemos tomado también en cuenta las leyes nacionales, normativa nacional, tratados internacionales, jurisprudencia, elementos doctrinarios y la Convención Interamericana de Derechos Humanos que nos permiten establecer que deben prevalecer ante todos los derechos políticos de los militantes de las organizaciones políticas. Recordemos que fueron cuatro renuncias a candidaturas presidenciales y vicepresidenciales. El primero fue Jaime Paz Amora que renunció a la candidatura presidencial del Partido Demócrata Cristiano. Continuó, Edwin Rodríguez en Alianza Bolivia dice no y posteriormente la renuncia se dio en candidaturas de Pambol y el Frente para la Victoria.